Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Gente, empezamos Stranding Deep, una aventura de supervivencia en el océano pacífico En mitad de la nada, por toda la cara, porque sí No sé mucho sobre el juego, la verdad, hay que decir que no sé mucho, no sé apenas sobre el juego Solo sé que, bueno, es cortito, será unas 15 horas, aunque sea de supervivencia, tiene duración ¿Vale? Tiene una historia principal ¿Vale? Iniciamos, como veis, en un avión Y aquí ya estaríamos jugando nosotros, ¿vale? El juego salió hace unos años, creo que es del 2015 Lo he comprado por Steam, unos 15 euros Y es donde más barato lo he encontrado, al menos en España ¡Que me volo! ¡Me volo! Mira cómo vola tú ¡O me mato! ¡Ostión! Ya está, nos pasamos en el juego Me ha encantado Historia muy buena Vale, tendremos que ir a la superficie Nosotras arriba, a la izquierda, todo lo que tenemos que hacer Vale, llega la balsa, salva vidas en la superficie He estado jugando antes para probar un par de cositas y poco más ¿Vale? Tema controles, sonidos y tal Vale El juego no sé si está hecho por indies O sea, por pocos desarrolladores O si es una franquicia grande No lo sé, de verdad De primeras he visto detallitos que me han gustado Por otros no Por otros me ha parecido un poco cutre Un poco, ¿sabes? Un poco... De hecho, la acción esta O la animación esta del avión No te deja darle a acciones Ni a va A tu mente que está el volumen súper alto O que te estás cagando Bueno, pues dale opciones Vale, pulsa E para coger el remo Vale Para despegar Esto es una cuerda, una ancla Balsa salvavidas Remo, aquí Vale Usa el remo de la balsa salvavidas para controlarla ¿Y cómo la utilizo? Vale, así pego Ah, amigo ¿Y ahora? Ah, vale, que va con los botones de aquí Joder, vale, joder, que fácil Pensaba que era con los típicos Control izquierdo-derecho De... No, no O sea, con el... Cris izquierdo-derecho Pero no Es directamente con WSD Creo que está para consolas también el juego, ¿eh, gente? Vale, ¿cómo con esa de la balsa? Ah, vale Mantén pulsado Espera, espera Vale, gracias ¿No se va la balsa para allá? Sí ¿Y qué hago ahora? Gente que... Ah, hay un ancla Hay un ancla Vale Vale Mantén pulsado right Al botón de la derecha Ah, vale Que le puedo subir Un poco extraño, ¿no? Dice Mantén pulsado right Mouse O sea, el botón derecho Para arrastrar la balsa Hasta la orilla Yo creo que ya está, ¿no? No sé Voy a ponerla en mi casa Venga Vale Eso te ha que decir Que es un poco ridículo La verdad Vale, sí la hemos subido ¿Puedo, puedo pujarla? No, diría que no Vale, ah Todavía no la he puesto Todavía no hemos llegado hasta aquí Me cago, un día Se le ha pinchado al final Un poco extraño esto, ¿no, gente? No puedo directamente Empujar la balsa Y ya está No, hoy Suena como a pinchar Cada vez que me monto, tío Amigo Ya estoy en la orilla ¿No ves que está en la orilla? Ya, amigo En el tutorial Pues empieza muy bien, ¿eh? Pero eso creo que está hecho Por desarrolladores hindi La verdad Hola, cropas Hola a todo el mundo Bienvenidos Pues el hecho de que A ver, se puede ver Mira, sí Si podemos ver todo lo que tenemos aquí Brújula, mochila, vendas Me parece bien No sé si tenemos sistema de comida Entiendo que sí ¿Puedo pegarle a esto? Sí, pero no me deja Ah, a ver También puedes arrastrar objetos ¿A qué coño del lado? Que me ha agachado Ah, mira Ya lo he hecho Bueno, se supone que ya Recoge los recursos Que encuentres en la isla Pulsa TAP Para abrir el inventario Vale, puedo recoger Obviamente a la E Se ha guardado roca Vale, eso me parece estupendo Lo típico va a ser Pues eso Eh, madera, piedra Esto No puedo de momento Me van a picar No tiene pinta Vale Por cierto Eh, de tema historia No sabemos nada Entiendo que tendrá Algún tipo de historia Tal y cual Vale O sea, eso creo Ah, mira este La que guay Pensaba que eran planos O algo Vale, pulsa TAP Para abrir el inventario Pulsa C Para abrir el menú De fabricación O sea, C, perdón Ah, vale A la C Herramienta de piedra Joder, vale Herramienta de piedra Fuego, entiendo Vale Pulsa C Para abrir el menú De fabricación Te lo he hecho, ¿no? Ah, ¿qué es este? Vale Resalta la receta Del cuchillo Refinado en el menú De fabricación Cuchillo refinado Pulsa Right Button Para destacar La receta del cuchillo Vale Lo tenemos aquí Fabrico un cuchillo refinado Necesitamos cuerda Y cuerda se hace con esto Vale Vamos a ir con esto entonces Vamos a ir a por esto Que entiendo yo que será con Ah, pero eso tendremos que hacerlo Ah ¿Esto qué es? Ah, que se hace con aloe Sí, se hace con aloe Vale, vale No puedo recoger más Qué extraño, ¿no? Pensaba que era un Eso que era un pimpollo Pimpollo No vea, ¿no? Está en la iluminación alta Pimpollo Pimpollo Solo tengo uno de aloe Esto no es ni para el somo Esto sí, ¿no? Sí, esto sí Vale, ya tengo dos de aloe O eso creo Gáeme un poquito de volumen a mí Vale Por lo dicho No tenemos ni idea De lo que ha ocurrido Bueno, sí Que nos hemos estrellado Pero no sabemos el motivo Por el cual nos hemos estrellado La verdad Eso sí Casualmente nos hemos estrellado La de una isla Qué bien Qué guay Con todo lo grande Que es el océano pacífico Justamente sí Me tendría que meter A ver La isla no es muy grande Que se diga Ah ¿Qué es esto? ¿Qué haces con él? No ¿Qué cojones? ¡No! ¡No te la comas! ¡No! ¡No te la comas! Que solo tengo dos ¿Cómo la quito? ¡Ay! ¿Pero por qué hace eso? ¿Qué no? Tío Que quiero hacerle la cuerda Que sí Que fabrico un cuchillo refinado Que sí Que lo fabrico Pero joder Déjame Que no quiero comérmelo ¿Qué cojones? Y ahora bienvenido Mexical Bienvenido Tenemos que crear la cuerda Pero tío Es que no sé soltarla Vale Aquí Vale Esto es para ir con las manos Vale Pin pollo Pero aquí no cojo nada ¿No? ¿Qué he cogido? ¡Ah! Es eso ¡Ah! Es esto No es aloe Es esto Es hoja fibroso Vale Vale Amigo Ya entiendo Vale Entonces sí Algo más fácil Vale Esto me lo podría cargar Pero no creo que sea bueno Vale Pin pollo Vale Esto caño Ahora sí es más fácil Yuca Y polla con peluca Ya sabéis No está que mala esto He cogido Ah mira Si está aquí Vale Ahora sí Gente Mira ¿Ves? Ya tengo cuatro Eso creo Vale Ahora sí ya puedo hacerlo Vale Vamos a ir con esto en la mano Es a la C Vamos a crear una Vale Hemos fabricado Se hace instantáneamente Entiendo que sí ¿no? Sí vale Se hace instantáneamente Me parece estupendo Me parece bien Vale Es a la C Y ya tenemos que crear un cuchillo Ahora sí Vale Me han te pulsado F Para ver el reloj de supervivencia Aquí Aquí ¿Qué hora es? Son las 12.45 Vale Pulsa botón izquierdo Para cambiar entre los modos de tal Vale Muestra tus parámetros Habilidades y estados actuales En tres modos distintos El primero no sé qué es El segundo tampoco El tercero Saludable Perfecto Dice mata a un cangrejo Y también puedes Pulsar C Para lo que quieras ¿Qué es eso? No sé qué he hecho La verdad Vale Era al Vale Es a este Joder Los botones son un poco extraños La verdad Vale Vamos a matar cangrejos Porque no lo he dicho Un señor omnipotente Que me pone diálogos Vale Antes había 18 millones De cangrejos Ahora no hay ni uno Se han encontrado todos En serio Literalmente ha sido Bajar de la Mira hasta aquí Ah que me han picado Los imbéciles ¿Qué hace? ¿Por qué estoy picando? ¿Qué hacen personajes? Estas gilipollas ¿Cómo? ¿Por qué? Me parece con gilipollas Gente Comiendo cangrejos Que extraño Te digo Que extraño ha sido Ha sido extrañísimo Tío Ha sido extrañísimo Un poco extraño Pero bueno Te lo compro Ah no hay espacio suficiente Pera el cangrejo Con un cuchillo refinado ¿Cómo tiro esto al suelo? ¿Cómo tiro las cosas al suelo? O sea A nivel de tu tutorial Vale Las Q Vale Como los típicos juegos Entiendo ¿Crees como lo pelo? Ah Me han te pulsado Para pelar Ah Vale Tengo que tirar al suelo Entiendo Entiendo Fábrica leña Vale Ya hemos fabricado Fábrica una fogata Vamos a hacer otra cosita Tengo que tirar Lo primero al suelo Y luego los pelos Entiendo Vale A ver Eso de que tengas un tutorial Pero te la tengas que aviar Tú prácticamente Un poco tal Vale Ya podemos coger esto Enciende la fogata Vale Fábrica una fogata Vale Este es el menú Claro que hay dos menús Está este Y luego este Ah Fabricación rápida Entiendo Vale 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 Ya entiendo amigo Esa musiquita ahí No veo lo que hay que hacer aquí Tú No puedo ir hacia arriba Sí Así Sí ¿Y dónde se hace la fogata? Cinturón de herramientas Esto podríamos hacer ahora Vale Entiendo que estará Refugio Aquí Ah fuego Ah fogata Aquí Vale Es Es esto ¿Qué coño es esto? Ah esto es fuego Son cuatro ¿Qué? ¿Cuánto es esto? Veis que son muchas cosas Y no te explican demasiado bien Que nada Son cuatro como este A ver No me he enterado La verdad No sé cómo funciona Vale Dice Si puedes jugar con un amigo Está bastante guapo Si el juego es cooperativo Gente Puedes jugar con más gente Vale Tenemos también Vale Ah ¿Es esto? Madera gancho No Te digo He jugado muchísimo survival Y no me entero de nada De Amigo Vale Lo vas haciendo así Entiendo Vale De momento voy a tirar Tengo dos Tres Esto voy a tirar Otro por culo Es bastante raro Todo el sistema Vale Entiendo que las cosas No desaparecen ¿Verdad? Ya tengo cuatro palos ¿Esto qué es? Ahora sí No ¿Cómo coño los he fabricado Gente? Ah Igual puede ser por madera Que los he cogido como tal Vale Creo que sí Que literalmente he cogido La madera y tal Vale ¿Veis? Ah Son palos Sin más Tío Son otras cosas Al lado de la balsa Para no perderlas Ah Tiene que estar allí Vale Vale Ya podemos hacer esto Podemos hacer un fuego Bueno Si hago esto aquí No creo que pase nada ¿No? Que prefiero este lado Que es mucho más grande Tío Enciende la fogata Con la leña Voy a coger esto Por si se me pierde Me ha metido un poquito Miedo Una fogata con la leña Amigo A ver Pulsa Left No vea ¿No? El fuego a bluetooth Va a poner infrarrojos Bluetooth O sea de esto La fogata Vale Une la carne del cangrejo A la fogata Para cocinarla Vale Vale Entiendo que tendré que Mierda Mierda Tinguillo Tío No me voy a creer ¡Ole! La rozaría Motomami Ahora sí Vale He dicho Tendré que acostumbrarme A los controles Y tal Vale Solo cabe uno Entiendo Las fogatas Se pueden extinguir Y evitar Con palos Hojas U otros Perdón U hojas fibrosas Entiendo Que guay tú Pulsa espacio Para escalar árboles Y coger un coco ¿En serio? Anda No me digas Bueno Espérate Voy a hacer una cosita El cuchillo Y el coco Ah, mira Sí ¡Ojo! ¡Qué chulo! Solo hay que darle Pulso a Dillaza Me caigo, ¿no? Pero aquí no hay nada ¿No? Golpea un coco Con un cuchillo Para abrirlo Madre mía Me he roto algo Vale ¿Esto cómo era? ¿El reloj? No sé a qué botón era El reloj Me he roto la pierna ¿Tú te crees? Vaya castaña Pegado He ido por el lado contrario Ay, no puedo escalar No, güey No, no puedo Ahí va Me hago daño ¿Cómo se hace abrir el reloj, tío? Control No, control no era Izquierdo Tampoco No me acuerdo ¿Qué botón era el reloj, tío? Al F Al F Madre mía Efectos de estado Fractura Pues me he reventado Pues muy buena tarde, ¿no? Muy bien ¡Ay! Ya se ha hecho el... Joder, no puedo ni correr Madre mía Ya, váyatela Vale Pulse para recoger Ok ¡Hala, verga! Y me enveneno Pero bueno, podría estar mejor este... Madre mía Este inicio, eh Me cago en 10 Vale Entiendo que hay que subir por el lado donde hay un coco Tiene toda razón el mundo, la verdad Pero me podría haber explicado, sinceramente No me lo voy a creer Otra vez Están troleándome Me ha reventado, tío Cojones Se entiende que sí Se puede subir hasta un... Hasta ciertos puntos Nada, tío Nada, pues me voy a matar Se nos puede andar ya, tío Corta el árbol, ¿no? Pero si me dice que tengo que escalar No sé Me voy a cortarlo Vale, mira ¿Y mi cuchillo? He perdido el cuchillo He perdido el cuchillo, en serio Nah, no creo, ¿no? Sí, lo he perdido ¿Cómo puedo haber perdido el cuchillo? ¿Qué coño he hecho con el cuchillo? Lo he soltado allí Joder Necesito reventado, tío Sí, se puede cortar el árbol Pero no creo que pueda cortarlo con un cuchillo de mierda, ¿no? No lo sé Sí, esto te he reventado, gente ¿Qué cojones? Me voy a decir una cosa Voy a salir y me vuelven a empezar Tío, me he reventado, coño O sea, no puedo empezar así Y más que nada, por lo dicho Si hubiera sido un poco más adelante, vale Pero literalmente ha sido nada más empezar Y es un fucking coñazo Porque no puedo correr Ni puedo andar Así que eso No cuenta Esto es como series, ¿vale? Que todo pasa y no pasa a la vez Tío, no me jodas Me subo el árbol Me pardo las piernas Me vuelvo a subir Me reviento Como un cangrejo Me enveneno Vale Digo, bueno Si me dejas correr Nada, encima no puedo correr Digo, estupendo Y si me coges Se me pierde también el cuchillo Digo, vayatela Tú te crees Te digo Y estoy acostumbrado a jugar A juegos de survival Y vamos a juegos de supervivencia Tal y cual Pero, hostias El sistema es un poco Un poco más adelante, ¿eh? No se puede omitir, ¿verdad? Igualmente Es Sencillo, entre comillas El tema de Bueno, sencillo, entre comillas Igual los botones habrá que cambiarlos Porque esto de a la C El menú El tabudado, otro menú Me parece un poco extraño Pero bueno Vamos a darle un chance al juego, ¿vale? Que llevo mucho tiempo con ganas No puedo coger nada por aquí, ¿verdad? Ni este vaso Ah, no, no, un vaso No Una botellita Pues sería muy bien Eres que cogeras algo, ¿eh? De camino No, no quiero coger nada, amigo Vale, aquí está la barquita No puedo coger nada Vale Okidoki Me ve la vuelta, gente Las trampas para peces Capturan peces diferentes En función de la posición Y la profundidad a la que se colocan Me parece bueno Me parece un buen sistema Para que tengamos O nos obliguen a explorar un poquito más Y arriesgarnos un poco más Día uno ¡Uy! Dejabu, gente Esto se me ha hecho que lo hemos vivido ya, ¿eh? Extraño Vale, cogemos el remo Nos ponemos aquí para operar Y para que llegamos Vale Llegamos a la orilla Todo risky Ah, tiene Tiene incluso Vale, vale Que tiene Tiene hitbox También las rocas Están entiendo Bueno, espérate que nos hemos quedado atascados, ¿eh? No puedo ir para atrás Tenemos que atascar la barca, tío En serio ¿Cómo puedo ser tanto el pez de juego? ¿En serio, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? O sea, se ha que atascado Que no, hombre, no ¿Puedo ir por este lado? Nah, es diestro Y es diestro, punto Nah, es de loco, tío Vale, mucho mejor, joder ¡Cuidado! ¡Cuidado, radiactivo, man! Vale Mejor así Ahora es mucho mejor, ¿sabes? La empuja y la vuelca Se ha tomado por culo Vale, ahora sí Me tengo que estar dentro Para operarla O sea, para operarla Para tenerla Me voy para allá Nada, es gilipollas Si es la barca, vamos Vale, estamos llegando Me han tenido pulsado Right button Para no sé qué polla Tío, es de loco, ¿eh? O sea, ahora en serio ¿Qué pasa aquí, tío? O sea, con todos Con todos los sitios que hay Me tengo que quedar Que atascado, ¿en serio? Ahí puedes arrastrar objetos Ah, toma, puto Venga, trepa ya, vale Nada, hay que sacar de aquí, tío Vale, salimos, salimos, salimos Mira Ahora ya está Mira, vamos a quedar aquí Eso no se quita Perfecto Vale, vamos a coger Para empezar vamos a coger Esto, ¿qué es? Ah, una encla Ah, no son profundas Vale, por Dios Vale, ¿qué tenemos que hacer? Recoge recursos Vamos a recoger recursos Madre mía Acabamos de liar con este survival, ¿eh? Te digo, la vida real es más fácil Me cago en 10 Vale, ya tenemos que coger de ahí Minus Fiscus Tengo que coger de ahí cositas ahora Vale, mira Abajo tenemos la resistencia Cosa que he visto antes Y siempre estaba en rojo Por favor, no subirse a los árboles Son malos Vale, pulsa Tab Vale Menú Fabricación Herramienta de piedra Vale, ya tenemos herramienta de piedra Con esto ya ahora podemos coger los árboles Vale Este no Vale, necesitamos 4 para el tema de De la fogata, ¿vale, gente? Vale Este ya sería el tercero También tengo que Podríamos romper un árbol Un arbolito Un ficus Esto sí puede romper Tarda un poquito, ¿no? A ver Antes creo que lo hemos hecho, ¿no, gente? Antes nos hemos cargado Ahora, ¿ves? Sí, sí, sí Vale, perfecto Eh, me voy a ir más por aquí Bueno, un pinpollo Un pinpollo Ahí tenemos Vale, ahora sí que sí Perdón, aquí Que había dicho Resalta la receta Cuchillos refinados La resaltamos Pulsa Rain Mouse Vale Hacemos este Que hemos ya Más hecho la cuerda Ya hemos hecho el cuchillo Más te puso de F Para ver el reloj A la F, vale Tenemos todo esto Perfecto Vale, me tiene piernas rotas Todo bien Me parece guay De momento Estupendo Hola, los que bienvenidos Con el botón Podéis arrastrar las cosas Ah, con el botón ¿Pero qué botón? Mate a un cangrejo Vamos para allá Y atentos a que no pierda El cuchillo ¿Veis? Por favor, gente Estaros atentos De que no pierda Pris Antes no sé Cómo coño lo he perdido La verdad Ah, mira Ya lo podemos pelar Incluso desde aquí Perfecto Vale Lo hemos cogido Perfecto Fabrico una fogata Fabricamos una fogata Y desde aquí Fuego Vamos a poner esto Aquí me ha gustado Esta zona Fabrica leña La leña era Fabrica leña ¿Cómo coño hemos fabricado la leña? Con la leña, señoría No sé cómo vamos a fabricar la leña Te digo Dice El hermano de cuatro años Quiso probar el cangrejo Lo probé y no le gustó A mí tampoco me gusta Pero vamos Que a mí no me gusta el tema Del marisco Pues no me gusta el marisco Como tal Así que en medio del mar Lo pasaría A ver No lo pasaría mal realmente Al final Algo que no te guste Te acostumbras a las cosas Aquí Enciende la fogata Enciendemos la fogata Con la leña Mantenemos aquí Izquierdo derecho Ole, ole, ole El fuego bluetooth Vale Ponemos el cangrejito aquí Mantenemos Perfecto Ya podemos El juego igual tiene un poco de brillo Tiene brillo demasiado alto ¿No? Ahí sí podemos bajar un poquito el brillo No tiene pinta No, no tiene pinta No, no tiene pinta Bueno, no tiene pinta No pasa nada Pero aquí nos dice Mira, el tiempo que llevamos Como tal Kevin Me gusta, me gusta Tiempo real de juego Vale Vamos a ir escalando Mientras a Ah, mira, joder Si tengo aquí un puto coco ¿Sabes? Claro que si me ponen un coco Que lo coges desde aquí Ya me dirás tú Golpe coco con un cuchillo Esto lo tiramos Cogemos el cuchillo Ah, no No, no tiene pinta De hacer así A ver Golpe coco con un cuchillo Refinado para abrirlo Lo puedo poner aquí Vale, ahora sí Ah, amigo Vale, es manualmente Vale, vale Lo recogemos Entiendo Vale, joder Que son tantas mecánicas y tal Pulsale para beberte el coco Mientras Oh, qué bien Tallo una palmera con una hacha Y corta las hojas Para hacer hojas de palmera Tiene lógica Vale, vamos a hacer ese hacha Que ese hacha se hace Aquí Refinado hacha ¿Cómo coño se hace esto? Ah, vale No, no, pero este no es No es ni para somo, ¿no? No, porque necesitamos este Necesitamos el hacha normal Ah, es este Vale, son dos Mierdas de esta Un palo y una cuerda Vale, la cuerda sabemos hacerla Que son cuatro Palabruscus de estos Vale, tenemos que hacer Vale, esto Ahí estamos Tenemos que conseguir cuatro de estos Para la cuerda Vale Ojo esto que es Ah, los palos Vale, me asustado ¿Cómo cogen esto ante el otro? Aquí Reventa de piedra Vale, hemos hecho uno Y necesitamos otro más Tenemos dos Perfecto Y necesitamos ya la cuerda Que tenemos Uno solamente Vale Este no puedo talar ni nada ¡Patata! Joder, una mitad de la isla Una patata ¿Qué es esto? Españita Espera Igual si quema el bicho ese No, no, no creo No lo creo Solo cree que sí Si comes muchos cocos Te da diarrea Así que cuidado ¿Ves? Algo interesante Muchas gracias compañero ¿Ves? Eso hay consejitos Esto es para la madera Que solo me parece Ah, subimos de nivel incluso Vale, vale Me entiendo Subimos de nivel Vamos a ir a por aquello Que se nos va a quemar el cacharro Eso creo Tengo que refrescarme Porque hace calor, ¿no? A ver Insolación Agüita Uy, una sardinilla Ahora sí Saludable Perfecto ¿Qué pasa ahora? Tanto pita ¿Otra vez insolación? Me cago, hombre ¡Vaya mierda, tío! Bueno ¿Qué pones? Joder, macho Va ahí Que no veo un culo, tío Vale, ya podemos fabricar esto No, solo tenemos uno, tú ¿Se quema esto? Ah, cocinado Ah, no tengo espacio Tiene que ir a coco Perfecto Se queda quieto Perfecto Vale, tenemos que conseguir esas vainas Pero cualquier consejito y tal A ver, de momento no hace falta La verdad Porque no hace falta Vale, aquí tenemos otro Necesitamos más pimpollos de esos, ¿eh? Aquí tenemos dos Necesitamos cuatro Eh, mira Restos Ondulado Joder, a ver si tengo mierda, tú Toma por culo esto Este también Este también A ver si tengo palos, tú Ahí, ya tenemos espacio ¡Eh! No, no, ¿y el cuchillo? Ah, mira, mirad ¿Ves? El cuchillo empieza que se pierde solo Pimpollo Aquí pimpollo Así que hay que tener una visión de lince, ¿eh? Mira, está aquí escondido Vale, ya podemos hacer la cuerda Ah, necesitamos un palo Mierda Vale, vamos a meterle a la C Ya tenemos Vale Ah, no puedo guardar el objeto Joder, no tengo espacio para nada, tío Plataforma cancelar Vamos a tirar Voy a tirar estas cosas Pero voy a tirarlas cerca de mi base O cerca de mi minibase, ¿no? ¿Dónde era mi base, tío? Aquí Vale, entiendo que no se aparecen las cosas, ¿verdad? F1 para las animaciones ¿Qué animaciones? No hay mitad, ¿eh? Toma, ahí el cuchillo Me lo quedo Planta de aloe Esto sí que lo voy a quedar Porque me la lleva por toda la cara, la verdad De hecho, no creo que necesite de momento Bueno, sí Entiendo que las plantas de aloe Serán para carastear cosillas, ¿no? O sea, tema medicina Vale, ahora sí que sí voy a carastear ya esto Vale, ya lo tenemos Vamos a coger un palo Podríamos ir a la zona donde tenemos nuestros palos Los palos Eso me voy a cogerlos ya todos Mi orientación bien, ¿no? Ojalá menos ¿Es aquí? No Ah, sí, era para allí Vale, ya podemos hacer el hacha Voy a quedar bien entre los palos por allí Joder, macho Estos setillos no me gustan nada, ¿eh? Me impiden mucho la visión y tal Vale, ya puedo hacer el hacha, ¿eh? Herramienta de piedra esta no es Es este Esa, ¿eh? Tal una palmera con un hacha y corta las hojas para hacer hojas de palmera Pues para allá que voy, hombre, claro que sí Este, pero esta no es chiquitilla, tío Vamos a coger una grande por esa Ah, mira Las islas son diferentes, gente Acabo de caer Entiendo que si lo corto El coco caerá antes, ¿no? O sea, no Así no me tengo que partir las piernas ¿Por qué le pego y crece el árbol, tío? ¡Arbol va! Venga, ahí Tengo que pegarle Sí, ¿no? Entiendo que sí Ah, vale, que me lo puedo llevar Vale, vale, vale Ahí está, entiendo, entiendo ¿Y los cocos? Ey, pues vaya estafa, ¿eh? Que había unos cocos ahí Eso Ojito, ¿eh? Corta las hojas para hacer hojas de palmera Ah Para recogernos Vamos a hacerlo con el cuchillo, ¿verdad? ¿Entiende que es así? A ver Con esto también Con esto también Vale Fabrico un refugio en el que poder dormir Y guardar tu progreso Entiendo Vale, refugio Refugio, necesitamos cuerda Tres palos Y vamos a poner más pimpollo, gente Pimpollo De hecho, voy a ponerlo así Ahí está Para que lo veamos Podamos ver arriba a la izquierda, ¿vale? A ver Si lo coge directamente hasta aquí ¿Cómo lo coge? ¡Hala! La verga Lo coge entero, tú Vaya, vaya Vaya zopenco, ¿no, gente? Voy a quedar las cosas aquí, va Esa, ¿eh? Aquí está ahí parado Vale Voy a tirarlo Lo tiro Y este me lo quedo Vale Este por aquí Cuchillo lo tengo Vale Tenemos que ir a por Ah, bueno, vale Las palmeras las tengo aquí Vale, nada más Tenemos que ir a por pimpollos La música está todo bien, ¿verdad, gente? El tema del sonido de fondo y tal Está todo bien, ¿verdad? Planta de pipí Pipí Aquí están los palos de antes Ya tengo los tres de antes ¿Cómo se consigue el pimpollo así más rápido? O sea, perdón, el pimpollo Mantener el click derecho para arrastrar Vale, el click derecho para arrastrar Vale, perfecto Gracias Eso me viene muy bien para el Para la balsa Vale, tengo uno Tengo dos Vale, entiendo que esto va Va creciendo, ¿verdad? Mira que hay más Bueno, hay más entre comillas, ¿no? Me ha hecho una vendida aquí Y te cagas Vale, tenemos tres Tenemos tres, uno más Ey, qué bonita la puesta de sol, ¿eh? Vale, cuatro Vale, nos vamos acostumbrando, gente Nos vamos acostumbrando Lo he dicho El sitio de consejo me gusta Vale, me gusta Choke, choque Vale, tenemos esto Ya tenemos todo Eh, mira, hay un barquito ahí, tú Un barquito Se puede que... Bueno, claro, que si la quemo Oh, me cuesta más materiales conseguir todo Ah, me falta un palo, tú Oh, palo, los palos Si tenía palos, tío Ah, igual me los... Ah, mira, el coco Sí que se caen los cocos, tú Vale, bien, me gusta Me gusta el sistema ese Oh, mira la luna ¡Eh! Qué mentira Si la luna y el sol son lo mismo Capa Ya tenemos Eh, pues te digo Justito, justito, ¿eh? Madre mía Justito, justito Se vine la noche Vale, la planta del pipí Se dio para curar el veneno ¿Ves? Consejitos buenos ahí Vale, a la C Refugio, amigo Otra vez ¿Qué pasa con los palos? Ah, porque parece ser... Ya he entendido cómo funciona, gente Ya he entendido cómo funciona el sistema este Vale, estoy recargando la estamina Que si está en rojo no me deja correr Parece ser que puedo hacer los objetos Siempre y cuando los tenga alrededor No hace falta que los tenga cogidos Pero sí alrededor Mira, arriba izquierda ¿Veis que eso está en rojo? Ahora de repente me lo pone ¿Por qué? Porque hay un tronco cerca mío Ya lo puedo hacer, perfecto Voy a cogerlo Porque hay aquí un puto tronco Ahora sí, ¿verdad? Vale, ahora sí No me hace que lo vaya a colocar aquí ¡Para cool! Madre mía, qué máquina Vale, ahora sí Refugio Madre mía A ver, fabrico un destilador de agua Destilador de agua Bueno, muchas cosas, ¿eh? Destilador de agua Sí, claro Una de esto que coño, ¿eh? Me voy a almacenar Espera, espera ¿Cómo? Un destilador de agua, ¿eh? Esto que coño es Esto, para empezar, ¿qué es? Nos dice que tenemos que usar un objeto Entiendo que es como una especie de boya o algo, ¿no? Vale, eso tenemos que ir a A por... A investigar, ¿no? Ese barco que hemos visto en tuyo Esto no sé qué es, la verdad Vamos a ver la cosa Vamos a dormir Mantén pulsado para dormir, guardar Dormir Dormir Dormimos Para que salga el día Entiendo que al dormir Vamos a necesitar beber Bastante, además Guardamos Guardamos Ya hemos dormido ¿Coraes? 5.40 Efectos de estado Vale, necesitamos comer y beber Entiendo Aún tenemos que pedir el coco, ¿eh? Por si acaso Vale ¿Cómo demonios consigo eso? Que ahora mismo no tengo ni idea de qué es Y lo otro me hace lo mismo ¿Veis? Mira, tenemos aquí algo Esta es como una especie de boya Hmm Y esa también no sé Poco sé qué es Vamos a ver, Thor Violín Tú aquí O Thor Violonchelo Todo tristón Ay, perdón No, 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 no quería eso Voy a ver si lo encuentro, tú Ah, vale, mira Esto es tela ¿Y esto cómo coño es? Ah, pero la tela la puedo conseguir Vale, la tela la puedo conseguir Más o menos Vale, vamos a ir por la tela Madre mía, doy el solato Yes Ah, amigo Es un coco con soga Que se convierte en un recipiente con agua Entiendo Eau, eau, eau La gaviota Aquí está la tela Vale, sí Me la da por válida Perfecto Vale, eso es una ajoa de palmera Y el otro es un coco El coco El coco también lo tengo, ¿no? La palmera, tú O sea, la gaviota a dos FPS Vamos a irnos para aquí Para nuestro refugio Guau, bonito hogar, ¿eh? Pero no tiene un coco entero, gente Sí, ¿verdad? Aquí hay un coco No hay más palmeras O sea, de estas Pero en cero grandes Para coger un coco Ah, mira Vecío este, este Vale, ¿qué puedo hacer con esto ahora? Vale, estamos en el pinpollo Vale, Safi Perfecto Disfruta Y gracias Tiro Vale, más pinpollo A ver, después estamos viendo Que quiere hacer solo Me gusta Ahí hemos visto más palos Igualmente No vemos que sea O sea, al menos De momento no estoy viendo Que son survival complicado A nivel de lo básico A ver, que estamos tardando un poco y tal En conseguir esto Sí Pero es normal Es al principito Esto sí que es mi pollo Tengo dos de momento Pero no es algo como súper tal ¿Vale? Es decir que A ver, tampoco es tan fácil Como por ejemplo En Icarus Que tú en Icarus Ah, mira, tablones Eh, acá yo caes Un barco allí Encallado tú En Icarus, por ejemplo Construyes nada y menos O sea, construyes todo y nada y menos ¿Sabes? Esto está bastante guay Pero bueno Vale, tenemos ahí otro Venga, otro más Un pinpollo Pinpollo Eh, joder Pues digo, ni lo he visto Me cago con 10 ¿Qué pasa? Joder, no tengo tal No que tengo espacio, tío Vale, ahora sí No entiendo Roca también Vale, ahora sí Bueno, falta una hoja de palmera Ah, amigo Vale, voy a tener que cortar árboles, eh Sí, voy a tener que cortar las palmeritas De hecho este Ah, todo por su arco Porque necesitamos hojas de palmera Y ya he estado las cuatro delante O sea, en las delante Dice, pero lo difícil de este estudio Perdón, me había no sabido hablar, tío Me afecta la hidratación Lo difícil de este survival No es, eh, survival Sino ubicarse Por cierto, buenas Hola, Anfebi Bienvenido Vale, entiendo que las cosas No desaparecen del suelo, ¿verdad? Es decir, yo puedo cuidar esto aquí Y no va a desaparecer nunca, ¿verdad? Vale, ya se queda una tusta Vale, ya tenemos Nos faltaría esa cosa Vamos a hacer las hojas Vamos a probarla Vale Vale, una soga Me han dicho que es una soga Pero aquí soga no creo que haya Lo que entiendo que pueda haber Es Si yo tiro esto al suelo No, ruedas, por favor Vale Y ahora yo cojo esto aquí No, no ocurre nada Ah, con las hojas fibrosas Haces soga ¿Qué son hojas fibrosas? Hojas fibrosas Quiero caramelo El tunas Grande se tiene uno, compañero Grande ahí el titán Hojas fibrosas Hojas fibrosas Ah, mira Botella de coco Se hace solo, tío Entiendo Vale, se hace solo Joder, es que Ocurre esto y se te lía, tío ¿Dónde está Kiko? ¿Dónde está Kiko Matamor? ¿Dónde está? O el Koto Kiko, Kiko Bienvenido ¿Qué ha pasado? Qué susto Me pensaba que había naturalmente Y me llevaba a la isla, tío Madre mía Muchas gracias tanto a Altunas Como a Robertinho Muchísimas gracias Ah, vale Las fibrosas son las que cortas del piso Ah Estas Vale, vale, vale Vale, ya entiendo Vale Vale, pero sí Pero veis Hay un sistema rápido Veis, ya está Necesitamos Ay, claro He gastado cuatro amarres O sea, un amarre para eso Entiendo Vale Vale, entiendo Entiendo, entiendo Amigos, tío Vale O sea, fibrosa Es esto Vale Es que son tantas cosas así de repente Que no me entero, tío La gente suele quitar la música Pues ya me estoy rayando yo con esta Y llevo una y menos Necesitamos cuatro Me parece un coñazo esto De tener que buscar ¿Veis por aquí? ¿Veis por si acaso? Es que es como que hay mucha iluminación ¿Verdad, gente? Hay mucha iluminación Porque la arena es blanca Blanca, tú Es que no veo nada, tío ¿De dónde puedo conseguir también las hojas fibrosas? Aparte del suelo Es que si no le voy a encontrar ninguna por aquí Erpalu Vale, cuando se acaben los recursos de la isla Al otro día aparecerán nuevos Vale Vale Entiendo Entonces Ah, mira Ha aparecido aquí este Entiendo Pero entonces no desaparecen del suelo, ¿no? Mira, acaba de aparecerme aquí delante, ¿sabes? O sea, lo que tengo que hacer es irme para un lado Para que vuelva a aparecer en el mío Entiendo Tengo tres Uno más Pero entiendo que llegará un momento En que tengas que irte de tu isla O esta va a ser tu isla para siempre O sea, tú puedes Bueno, claro, no Tú puedes ir a la isla que te dé la gana Y en la que tú quieras Te puedes instalar, ¿no? Mira, veis Aparece aquí, tío Eso, mira Esto es algo que no me gusta, ¿ves? Eso de De que te vayas por un lado Y desaparezca Y ahora no sé qué y tal Eso es algo que no me No convence nada Voy a tirar algo al suelo Va a ser esto Vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver allá Un destilador de agua ¿Otra vez? ¿Me falta eso? Ah, porque no lo he creado, tío Seguiré para allá Vale Un destilador de agua Vale De las palmeras Pinchudas Así pues se lo voy a poner aquí La verdad Porque como lo ponga debajo de una palmera No me va a hacer nada Vale Y ahora esto Se supone que tiene que beber O tiene que Sí, tiene que beber Tiene que llover Perdón Que justo va a llover ahora ¿Verdad? Vale Rellenar el destilador Con hojas Hojas fibrosas O con las Esta es la palmera Aquí no había hojas de palmera Hasta aquí Vale Si me lo pongo en la mano Ah, vale Añerimos aquí Bebe recoge agua Pero es nada, ¿no? Ah, está vacío Bueno, mal que esté vacío ¿Y para qué es esto exactamente? ¿El tema de las hojas? No entendía muy bien Para qué es eso de las hojas La verdad Me refiero Intento buscarle la lógica Pues, joder Algún día esto me podrá servir de ayuda ¿Sabes? Para cuando haga una pobre Y si zombie Me tenga que ir al medio del mar No entendía, ¿verdad? No entiendo la lógica de esto, tío Sí, a ver Para hacer agua Pero ¿cómo es hacer agua? ¿Cuál es la lógica de aquí? No explico ¿Cuál es la hoja? Sabes Es a lo que me refiero Bebe recoge A ver el destilador Transpira la hoja Y transpira De aquí abajo al coco Que también es por bluetooth Ah, no me jodas A ver No sé No sé, ¿no? ¿Eh? ¿Sale nada de agua? No sé No lo encuentro la lógica No, no sé Claro, a ver Para que transpire Supone que tiene que estar arriba Porque esto lo que hace es Como una especie de embudo ¿Vale? Y un filtro Para cuando llueve Pues justamente Por esta telita ¿Vale? Como justamente Veis aquí una piedra Justamente por esa piedra Justo debajo Hasta el peso Por ahí se filtra el agua Y de ahí que se ponga el coco Ahora que te pongas aquí unas hojas Y que de aquí pase el agua aquí Por mitad de la magia Bueno, vale ¿Pero esto qué es? ¿Howard? No sé ¿Qué tengo? ¿Soy Harry Potter? No, porque no vivo Bajo una escalera No sé Vale, fabrico un martillo No lo sé No sé No sé la verdad No entiendo muy bien eso Por eso intento encontrar la lógica Estos americanos, tío No sé Se piensan que han inventado el mundo Y que esto funciona así Y ya está Y que Europa es un continente Que está pegado a África En México y tal Y ya está Tal cual, eh Y que ellos están solos O sea, América es una isla para ellos Y que todo lo demás Madre mía Las cosas que se inventan Vale, fabrico un martillo Dos piedras, tío Qué pesadilla esto de aquí, eh Los amarros de los cojones Es con diferencia El que más me está costando, tío Vale, y si esto lo talo Voy a tallo Un segundillo Esto no se rompe, ¿no? Ah, sí que se rompe Me pone a durabilidad 85, vale Vale Sí, a ver Entiendo que cuando llueve Se llena solo Entiendo Solo he cogido eso Sí, yo no quiero palos, tío Eh, mira, hay más agua Oye, que ojalá Fuera así de fácil Se ve por la cara Árbol de yuca Eh, pinpollo Esta, esta, esta Oh, este es el suyo, gente Este, este Vamos a coger todos los pinchudos Estos, los árboles de yuca Este está guapo Vale, fabrica el martillo Dos pedrolos Vale, entiendo que necesitaremos un Un pequeño pico de piedra, ¿no? En cuanto de aquí a nada Sí, de hecho sería lo mejor, ¿no? Porque tenemos ahí varias piedras y tal Varias rocas Pero no podemos picarlas Hasta que tengamos eso Una piedra Perfecto Necesitamos dos El martillo Entiendo que es para Para mi casa Vale, vamos ya Vale, entiendo que Llegó antes por aquí Dice por aquí El novio de mi hermana Es que no sé cómo se dice Cuñado Sobrino, no Probablemente Y se habla de su supervivencia Que cuando vas al campo Ni haces la barbacoa ¿Tú ves aquí un campo? Pregunto Porque si hubiese un campo Te llamaría Pero como no lo hay ¿Vale? Vamos a comer, ¿no? ¿Algún te has perdido En mitad del océano pacífico? Vale Estamos iguales entonces, ¿vale? Vale, ¿qué cojones iba a hacer? Martillo Perfecto Fabrica una base de madera Una base de madera Ah, hay cosas más raras Me hacen la de aquí Fábricas de tablas Fábrica de ladrillos Pero bueno Este hombre, ¿qué pasa? Ah, se pedazas de azul El helicóptero y todo, ¿eh? Sí que lo he visto ¿Qué tal? Fábrica de madera ¿Cómo? Una base de madera Ah, una base Si te refiero a una casa Gente Si te refiero a eso Dice Medlo haciendo las oposiciones Para ir al último sobreviviente Sí soy, como lo supiste Sí soy Vale Lo principal del juego Sería ir encontrando Tengo que refrescarme Para agüita Lo principal del juego Es ir a buscar cosas A los barcos, ¿no? ¿Esto qué es? Una babosa, ¿no? ¿No puedo coger esa sardina? ¿En serio? Vale Fabrica una base Pues mira, ya que esto Me queda aquí en el agua, ¿no? ¡Eh! ¿Un tesoro? ¿Qué es esto? ¿Es Cool and Bones? Calla, hombre, calla Vale, vamos a mirarlo desde aquí Joder, madre mía A ver si que él Pide cosas El mierda es este, coja ¿Qué hace? Pero arriba Ya está, ¿cómo estamos? ¡Ahí va la comida! Vale ¿Tenemos por aquí comida? Tenemos Madre mía Voy a morir de hambre Cocos sin cáscaras Comida cero raciones Aquí no he tenido un coco de mierda Allí está el coco ¿Esto se puede comer? No, no Bueno, como comer sí, pero Abrirlo contra el suelo ¡Ah! Vamos a hacer una cosa Gente, espérate Se me ha ocurrido Ya sé cómo coger comida Esto No, esto no era Ahí está Tío, lo he visto aquí No, que no quiero eso Esto Este Esa, ¿eh? Bof Ahora sí que sí Soy el Roberto, tú El Roberto Que sí Claro que sí, máquina Claro que sí, venga Venga, tú, pede Es de mentira Este peno existe, ¿verdad? No, creo que no Este sí Este sí, este sí Ah, madre mía Mira Fishing season is open Claro La temporada de pesca está abierta Por supuesto Claro Cangrejos y peces Ciertos los cangrejos Ay, que se me ha Se me ha mierda Tío, esto que verdad es Ahí va, tengo que hacer leña Hostia, no me acuerdo Ahí está Para encender ¿Qué ha pasado? Que no tengo ¿Qué dice? No tiene combustible ¿Cómo voy a hacer el combustible, tío? Madre mía Me he perdido ya, gente Son muchas cosas Son muchas cosas, gente No me acuerdo ya Vale ¿Cómo hacer combustible ese? Que se me ha olvidado Madre mía Palos normales Ah, los palitos normales Ataba por culo eso ahí Ah, vale, vale, vale Joder El juego no es intuitivo, eh Te lo digo No es intuitivo para nada Mira A Rosalía Esa, eh ¿Cómo lo pongo ahí ahora? No quiero extinguirlo ¿Cómo lo pongo ahí? Ah, que lo tengo que soltar a mano Madre mía Tienes que tener un palo Madre mía Ah, y tengo gasolina en la balsa Ahora voy para allá Vale, lo pongo en un palo Ah, que no tengo palos tampoco Me cago en 10 Qué desastre Supervivientes, gente Me envía la mía A supervivientes En 3-5 Y me muero ahí Vale, un palo Me estoy agobiando Me estoy agobiando ¿Cómo cojones lo pongo en un palo? La sardina para aquí Para pelar un ¿Cómo vas a pelar un? Hala, a ver A ver si me ha quedado con Ah, que tengo que pelarlo primero Hala Se la ha comido el mierda seca, tío Madre mía Ah, está aquí, está aquí, está aquí Vale, no, no Se pone aquí Vale, madre mía Vale, vale, vale Vale, voy a quitar esto El martillo No va a ser madre Pero es que la base no Vale, ya está, ya está hecho Esto lo quedo aquí Esto lo quedo aquí Esto lo voy a quedar aquí Voy a morir, eh Mira, te digo, me voy a morir Vamos a coger más gente La temporada de pesca Ha iniciado Vale, es bastante fácil Para el pesca, alejate Parece para imbéciles Pero, pero, pero lo es Es para imbéciles La pesca, la verdad Ahora tiene que estar aquí Lo cojo Ah, lo pego directamente Vale, perfecto Ah, pero se siente Ah, disgusting Oh, gross Oh, disgusting, disgusting Digusting, cara Ya, pero disgusting ¿De qué? Vamos a coger unos cuantos ¿Ese no existe? Este sí Tengo que encontrar el agua Qué pesado No tienes aquí agua, hombre Lo que se queja tú No, quieto Perfecto Lo he pelado Ahora sí Pelalo, pelalo Vale Podemos recogerlo ¿Y el pez? Unir ¿Puedo poner varios? No, no podemos poner varios Ah, no se han hecho, tú No, no se han hecho Lo he recogido sin querer Vale Vamos a ver si tenemos aquí agüita Por supuesto que tenemos agüita ¿Tú qué crees? Ok, ok Vale, esto es un coco Que está muy bien Ah, y las hojas han desaparecido Perfecto Porque se han deshidratado, ¿no? Vale Madre mía, el invento Impresionante Vale En principio el tema de comida La tenemos más o menos resuelto Entre muchas comillas Porque esto va lento que te cagas Dice Si lo haces sin palo Puedes poner mucha carne a la vez Si lo tiras encima de la fogata Cuando se escuche Ah, lo puedo tirar ¿Me quemo? No puedo tirar encima, ¿no? Eso es un invento Sí, ¿verdad? ¿Solo puedo poner un palo, no? ¿O es que no tengo palos? Creo que es porque no tengo palos A ver No, es totalmente inventado ¿Verdad? Sí Bueno, vamos a ir a por lo siguiente, gente ¿Esto tiene algún tema de crafteo o algo diferente? No, no No Vale ¿Esto qué es? No El tema de crafteo es desde aquí Ah, mira Aquí es Vale Base de madera Madera base Es este Vale, vale Tienes que tener martillo, gente Para que como veis Os tengan todos los Bueno, veis entre comillas Porque está todo el sorteo Por lo cierto Tenemos un sorteo abierto todos los meses, ¿vale? Para suscriptores y para followers Los suscriptores Pues, bueno Os suscribís Entráis directamente en el sorteo Y los followers Y después Y además Participáis todos, ¿vale? En los sorteos de suscriptores Todos los que estéis suscritos No hace falta que estéis aquí Y los followers Tenéis que comprar con ticket Los tickets se consiguen Perdón Los tickets se compran con puntos del canal Los puntos del canal se consiguen Viendo el canal, ¿vale? Viendo el directo No puedo romperlo Esto te va a decir Gracias Vale Está hecho ya Cocinado pequeño Casi, ¿no? No se ha hecho, tío ¿Por qué me hice cocinado? Y no te ha cocinado, tío Ah, este sí Vale, vale Es que me los mezcla, tío Vale Un cachito de eso Me lo pone Vale, perfecto Lo troco de las palmeras Si los hachas Te dan palos más chicos Ah Vale Esto se ha hecho ya ¿Podrido? ¿Cómo que podrido patata? Ah, ahí se ha extinguido la patata Pobre, ¿cómo? Vale No tenía que haber cogido La patata Se ha extinguido O sea, se ha podrido Vale Esto aquí Ah, mire Esto que yo decía, gente Esto es lo que yo quería, ¿ves? Amigo Agar dulce, cara Perfecto ¿Cómo? Vale Dice por aquí Un logro desbloqueado ¿No lo veis? No, dice un refig No sé cuánto Pero podéis comprar Hasta cinco tickets al mes ¿Vale? Ya está, perfecto Ahora sí Ya está, ahora sí Ya está, me pasa el juego Vale, estupendo Pequeño pez Vale Y ya está No hay más tutorial Madre mía Me voy a morir No, en verdad ya está Tengo todo lo suficiente Yo creo Van a enseñar lo básico Me han hecho suficiente Mira, nos han dado Para aquí todo esto Aunque te digo Un poco No es nada intuitivo Al menos eso creo yo Todo el tema este Mira La música me da Vamos No, al mismo Va a aparecer Pescado ese Madre mía Creo que Ah, no No ha pasado todavía un día Tú Tengo que encontrar agua Ah, y tengo que poner aquí Los palos Tú Me haré con las palmeras Ah, mira Aparece aquí La mierda esta Qué bueno Las palmeras El árbol de la yuca No, voy a quedar ahí Ah, mira El árbol de la yuca Le puedo quitar Esta vez aquí Ah, no Es el troco Mira la gente Crece Pues le pego y crece Es fuerte Es como Benjamin Button Pero Empecé con el tiempo Con los porrazos Que sí Que ahora como Espérate Vamos Vamos a ir ¿Crees que se tarda tanto En romper eso? No sé Bueno amigos Tampoco sin fuerzas Es como si hubiera tenido Un accidente de avión La verdad Hubiera caído En una isla desierta En medio Del océano pacífico Ahí está Y ahora por medio Del bluetooth Se pone Esto que damos aquí Y lo que era Vacío fuego Ya ya Se que está vacío Vale Acortamos Madrita Venga Vale Al menos te digo Tenemos ya las bases De todo esto Lo bueno Que ahora ya tenemos Todo esto montado Y lo que podemos hacer Es literalmente Recoger Esta Vale Lo que podemos hacer Literalmente Es ponernos a farmear Para tener Una buena reserva De cosas ¿Sabes? Cocinado Pez Pues ya lo puedo Recoger Lo como Joder Con el agua Tío Que pesadilla Coco Tenía para esto Ah Lo puedo abrir Lo puedo abrir A ver Vale A joder Solo uno Me cago En diez Pobrecito Los feriantes Tú Cuando coges Los estos De coco Madre mía Todos los que tienen Que partir Ellos Para que luego Nos bebamos Nosotros Y no sepa nada Vale Venga Esto está bien Vale Pues esto ya Podemos quitarlo No sé Qué pasa con eso No tiene agua Porque es mágico Vale Dice Me recuerda Cuando eras El pro De los pro En rush Y casi nadie Lo tenía como Move Y ahora este juego Que parece un poco A rush Dice Ya A ver Yo que Es de los antiguos Pro leaguer Muchas gracias Tío Bienvenido Es de los antiguos Joder Pero es que Rush Le eché Muchísimas horas O sea En rush Cuando la gente Era nueva Yo ya llevaba Mil horas ¿Sabes? Literalmente Yo el juego Lo dejé hace unos 4 o 5 años Con 1400 horas Yo jugaba con Con el crew Jugaba con el Con el juanru Que ahora mismo Son como Top en la comunidad Y en aquel momento Joder Yo subía a rush Y tenía Coño Tenía yo muchísimos Más suscriptores Que ellos No sé qué O sea Pero claro Acabamos de empezar Prácticamente todo O sea Pero sí Me llevo muy bien Con ellos Y aquí viene esto No sé Ah bueno sí Por el tema Del pro de los pros A mí me molaba mucho Construir Bueno Gente Que hay tiempo que perder Vamos a poner esto No, no hace falta poner esto Necesitamos Comida Vamos a pescar Que pescar es bastante fácil Uno Y además Es bastante sencillo El tema de la pesca Lo haces así Lo tira Lo pelamos Tiki 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 Hola deiteo Bienvenido Y seguimos Esa es Salguinilla No puedo coger más ¿Verdad? ¿Puedo coger más? ¿Puedo coger más? A la vez A ver Ah Sí que puedo Ah Pues está de puta madre Entonces gente Puedo coger O sea Los coge con la mano El que tenemos puesto ¿Veis? Los coge con la mano El que tiene puesto Y luego coge el otro Qué bien Entonces ya está Finiquitadísimo Ya está Ya está The Sea Harvest El Harvest ¿Qué es Harvest? Nah Esto es loco Voy a deforestar El El puto ceno Pero no entiendo El sistema De sube nivel Que puedo hacer más cosas ¿No? Porque como tal No tenemos un sistema De crafteo Está de niveles Vale Necesitamos leña Encendemos el fuego Hablo tú Esa es Y ahora sí que sí Ponemos 8 peces En un momento Mierda Cagón 10 Mira el cotri Que hay ser cotri 10 sobrevividos 2 Bonito Y ahora sí que sí Vamos a ver Vamos a ver Gracias.